¡Suscríbete al canal! ¿Quién es este hombre? No, ¿quién es este tío del ataúd? Porque no es mi padre. ¡Es Jackie Chan, joder! ¿Vas a muchos funerales? Joder, rayanse a un buen instituto. Puede que vaya al instituto, pero ese culo es de universidad. No sé lo que me pasa. Tómate una. ¿Qué le pasa a Oscar? Le di uno de tus valios. Es cojorudo lo que tú creías, que era valio, es más bien un alucinógeno. Hola. Gracias, ¿eh? ¡Helen! Aún piensas en mí, ¿verdad? Estaba borracha. Me habría tirado hasta un mono. Gracias. No era un cumplido, Derek. Vamos a escuchar unas palabras de Aaron, el hijo de Edward. El ataúd acaba de moverse. ¡No! ¡El ataúd se está moviendo! ¡El ataúd acaba de moverse! ¡No! ¡Qué madre y acabemos de una vez! Ha sido increíble como tu padre ha caído del ataúd. Era un pez muerto. Lo vi... ¡Sí! Y grité... ¡Mierda! Siento mucho lo de tu padre. ¿Miráis amigos? Algo parecido. ¿Dices que nuestro padre se lo montaba con un tío? Sí, ya te digo. Ah, no, no me lo creo. ¡Oh! ¡Papi! A ver si lo entiendo. Nuestro padre se acostaba con un tío que cabría en su bolsillo. Y te jode que sea blanco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!